La gente ha mejorado mucho, ostensiblemente su salud, su parte espiritual, trabajar en grupo y el barrio se siente muy contento de ver que su gente está participando en estas actividades saludables. Hace ocho meses estoy viniendo al programa, antes de venir sentía muchos dolores artríticos en la rodilla, nos ha beneficiado mucho el programa junto a mis compañeras. Estoy muy contenta de venir hasta acá a hacer los ejercicios porque en realidad ha cambiado primero mi cuerpo, mi espíritu y luego también mi físico, de verdad. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali.